El paciente logra vivir gracias a esta planta de médula ósea. Médicos lograron operación a pesar de raro tipo de neoplasia de varón de procedencia de Puno. Un asegurado de 43 años de edad diagnosticado con un raro tipo de linfoma casi lleva la muerte a dicha persona, la cual fue salvada gracias a una intervención quirúrgica. El riesgo de muerte es aproximadamente del 30% y se puede elevar incluso hasta el 40%. Si tenemos un riesgo de muerte, no es un procedimiento que está exenta de riesgos. Sin embargo, ¿quiénes son sometidos a este tipo de tratamientos? Aquellos pacientes en los cuales esta es considerada una alternativa única para poder curar su enfermedad. Este tipo de cáncer raro inició con hemorragias nasales hace más de un año. Sin embargo, el paciente no le prestó importancia, hasta que hace un mes sintió la presencia de un extraño cuerpo en la fosa nasal derecha. No, no, estas enfermedades siempre las hemos tenido, lo que pasa es que estamos ofreciendo una nueva alternativa de tratamiento, que antes no la teníamos acá en nuestro medio. Entonces una nueva alternativa y que les da a los pacientes con linfoma una chance de poder curar su enfermedad. El jefe del servicio de hematología del hospital, Carlos Alberto Seguín Escobedo, Willy Quiñones, señaló que la enfermedad es altamente mortal, efectuándose a tiempo un trasplante de médula ósea para evitar una recaída y seguir con una medicación especial. Que solamente con quimio o radio a veces tienen limitación en la curación. En este caso le estamos dando una oportunidad de curación, no podemos determinar a esta fecha si ese paciente se curó o no se curó, porque eso lo vamos a ver en el tiempo. El equipo multidisciplinario del Seguro Social explicó que el denominado trasplante autólogo consiste en la utilización de las células madre del propio paciente, quien fue sometido previamente a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. El origen, la etiología de la causa de las neoplasias hematológicas aún son desconocidas en el mundo, no por nosotros, sino en el mundo aún son desconocidas, no se conoce la causa de los cánceres, sin embargo existen factores predisponentes. Estos factores predisponentes son factores que podrían...